Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hogar TV, Entrenando en Casa. Vamos a ser, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Daleia Gacha, instructor de clases grupales musicalizadas, entrenadora física personal, bailarina profesional en danza árabe. Hoy vamos a ver pasos básicos de danza árabe, cinco pasos básicos de danza árabe con sus respectivos nombres. Muy bien, entonces, para todo tipo de actividad siempre debemos realizar siempre un calentamiento, preparar nuestra actitud física y también preparar el sistema cardiovascular. Muy bien, recuerde que todo el tipo de danza, la danza oriental, nos ayuda muchísimo a aumentar la autoestima en nosotros las mujeres y a expresar más nuestra sensualidad. Todas las mujeres somos muy sensuales, pero una expresa más la sensualidad que la otra. Muy bien, entonces, vamos a hacer la rotación de cadera, círculos con la cadera. Muy bien, una vez más, dos más, último y lo cambiamos hacia el otro lado. Hágalo conmigo ahora. Ahora vamos a llevar la cadera hacia adelante y hacia atrás. Retroversión de cadera, observe. Nuevamente. Último. En el puesto. Muy bien. Comenzamos a mover los pies, talones hacia arriba y la punta, pero entonces la punta la vas a dejar con el dedo gordo, el dedo alux, que se llama alux, el dedo gordo. De lado. Uno y dos. Muy bien, eso es. Y cómo vamos a comenzar a mover la cadera, de un lado a lado. Observame los brazos, rotación de muñeca. Nuevamente, una vez más y lo cambiamos hacia el otro lado. Eso es, muy bien. Aparte, la danza árabe nos ayuda también a moldear y a tonificar nuestro cuerpo. Ya nos vamos a dar de cuenta. ¿Listo? Muy bien. Ok, muy bien. Empecemos. Vamos con el primer paso básico. Perdón. Primer paso básico. Vamos con el primer paso básico que se llama maya. La danza árabe como tal viene de la época más antigua de Egipto. Estamos hablando más o menos de 1300 años antes de Cristo, en donde adoraban al faraón y adoraban a los dioses, a la reina Isis, que era la luna, y al dios Ausiris, que era el dios de la muerte. Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestro primer paso básico que se llama maya. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos el maya? Los talones. Muy bien. Talón arriba. Ahora lo cambiamos. Talón arriba. Volvemos y lo hacemos. Talón arriba. Talón arriba. Muy bien. ¿Listo? Ok. Entonces, talón. Impinas. Lleva la cadera hacia arriba. Cuando elevas, cuando llevas el dedo, cuando haces en punta de pie, la cadera se va a ver un poco más grande. Abajo. Y lo cambiamos hacia arriba. Talón arriba. Punta de pie y la cadera se ve un poco más grande. ¿Listo? Observe. Cadera. Siempre llevando los talones hacia arriba y llevamos la planta del pie completo apoyados en el suelo. Una vez más. De lado. Al lado. Lo voy a hacer de espaldas para que puedan observar los talones. Entonces, talón arriba y talón arriba. De lado a lado. Acá. Cuando elevan el talón, la cadera se va a ver un poco más grande y va a parecer que se fuera a ir hacia el lado izquierdo. Hacia el otro lado. Va a parecer que se va a ir hacia el lado contrario. Regreso. Muy bien. Observa los brazos. Brazos acá, en el centro del cuerpo, en el centro de nuestro pecho. Y brazos a los lados. ¿Listo? Lo más difícil de danzar a veces es aprender a mantener y a manejar los brazos. Lo más difícil. Muy bien. Entonces empezamos. Primero. Malla de lado. Al lado. Flexiona un poco las dos rodillas. Talón. Y talón. Siempre llevando los talones. Brazos a los lados. Y talón. Colocamos los brazos. Casi a la altura de nuestros hombros. El dedo corazón va a ir un poco hacia abajo, como si fuéramos a unirlo con el dedo pulgar, pero no lo vamos a unir. Y vamos a comenzar a mover la cadera. Y vamos a comenzar a mover la cadera. De lado. Malla. Es un paso básico de danza árabe. Malla. Brazos a los lados. Malla. Malla. Y brazos al centro. Este paso básico maya también nos sirve para la danza tribal. Danza árabe, danza tribal. Es un tipo de danza árabe, pero se llama tribal. Y danza oriental. Eso es. Muy bien. Vamos con el segundo, que es taxín. Taxín. Listo. Entonces, malla. Vamos ahora con el taxín. Entonces, talón arriba. Talón arriba. Talón arriba. Talón arriba. Talón arriba. Flexiono la rodilla. En este caso sería la derecha. Su rodilla derecha. Después su izquierda. Listo. Observe. Vamos a comenzar a dibujar un... El infinito. ¿Cómo es el infinito? El infinito. Talón. Siempre elevando los dos salones. Vamos a comenzar a realizar lento. También es un paso básico que nos sirve para danza árabe y también para danza tribal. Va y viene. O el infinito o un ocho ovalado. Unimos las dos palmas de la mano. Ahora vamos a hacer posición de diosa. La diosa Isis. Llevando los dos brazos hacia arriba. Paso básico. La diosa. Paso básico. Taxi. Bien. Eso es. Con delicadeza. Siempre con delicadeza. Muy feminista. Muy femenina y con sensualidad. Taxi. Listo. Ahora vamos a hacer el siguiente. Se llama caminado egipcio. ¿Por qué se llama así? Porque las antiguas leyendas y los antiguos mitos dicen que las doncellas así seducían al faraón. Entonces, caminado egipcio en el puesto y caminado egipcio con desplazamiento. Entonces, ¿cómo hacemos el egipcio? Punta de pie al frente. El pecho o el tronco siempre va a ir hacia arriba. Para que sea más voluminosa y más femenina. ¿Listo? Ok. Muy bien. Entonces, los brazos van a ir en posición de L. Brazo arriba. Siempre el dedo, corazón va a ir hacia abajo. Al frente, el brazo, el brazo izquierdo. Como los quieras combinar. Derecho, izquierdo. Estoy con... Acá con mi pierna izquierda, brazo izquierdo. Muy bien. Entonces, caminado egipcio. Punta. Y regresa. Es todo. Sencillo. Sencillo, ¿verdad? Entonces, acá. Punta. Mira la punta. Punta de pie. El dedo pulgar. Y lo que voy a hacer es llevar la cadera hacia arriba. Hago una pequeña rotación de pie. Que viene de la cadera, sino también la cadera y también el pie. Entonces, viene de abajo y arriba. Una vez más. Punta de pie. Y rotación. Rotación de cadera. Vuelve y lo haces. Uno. Última vez. Uno. ¿Listo? Lo cambiamos ahora al lado contrario. Ahora con derecha. O con izquierda. Si ya lo hice con la una, lo vamos a hacer con la otra. Igual. Brazos en L. Brazo derecho al frente. Punta de pie al frente. Entonces, punta de pie. Igual. La rotación. Una vez más. Punta de pie. Rotación. La cadera como hacia adelante. Nuevamente. Al frente. Último. Al frente. Vamos a hacerlo ahora uno y uno. Primero una y después con la otra. Bien. Perfecto. En el puesto. Posición inicial. Brazos en L. Y empezamos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Caminado, jitsu. En el puesto. Una vez más. Último. En el puesto. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo con desplazamiento. Desplazamiento hacia adelante. Empecemos ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Regreso al puesto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una vez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Último. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Listo? Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacer el último. Que son los chimis. Chimis. Entonces, para poder realizar los chimis, que es vibración de cadera, flexionamos nuestras dos rodillas. Vista lateral. Flexiona las dos rodillas. Y comienzas a rozar. Comienzas a mover las dos. Las dos piernas. Ok. Flexiona un poquito. Igual vamos a comenzar a sentir el ejercicio también en nuestros músculos. En los cuádriceps. Y cadera. Los brazos a los lados. Igual. No vayan a bajar los brazos. Tienen que mantenerlos a esta altura. Y vamos a comenzar a vibrar la cadera. Chimis. Vamos un poco más abajo. Chimis. Chimis. Para principiantes. Abajo. Arriba. Abajo. Y arriba. Siempre comenzando a mover las dos piernas. Miren las dos piernas. Eso es. Muy bien. Manténlo. Siempre sonríen. Siempre. Bien bonitas. Bien sensuales. Chimis. Y poco a poco lo vamos acelerando. Lo vamos a acelerar. Miren los brazos. Siempre los brazos van en ondulaciones. Una vez más. Último. Y en el puesto. Perfecto. Ahora todos los pasos. Los cuatro pasos que hemos hecho hasta el momento. Vamos a unirlos. ¿Cuál es el primero? ¿Para qué? Para poder realizar una coreografía. ¿Listo? Ok. Muy bien. Entonces primero. Maya. Empezamos ahora. ¿Listo? De lado. A lado. De lado. A lado. Después poco a poco. Que vayamos realizando los movimientos. De cadera. Los pasos básicos de danza. Ahora ve. Vamos poco a poco. A. Comenzar. A mover los brazos. Para que se vea como decorado. ¿Listo? Ok. Muy bien. Maya. Empezamos. Uno. Rotación de muñeca. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nuevamente. Uno. Dos. Realizar dos tiempos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Taxin. Empecemos ahora. Uno. Dos. Rotación de muñeca. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Diosa. Trece. Catorce. Quince. Y dieciséis. ¿Listo? Ok. Caminado. Hitzin en el puesto. Hágalo ahora conmigo. ¿Se acuerdan? Dos. Tres. Siete. Ocho. Vuelvelo y repites. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Avánzalo. Hágalo conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Nuevamente. Uno. Dos. Caminado. Hitzin. Regresa al puesto. Hágalo ahora. Hágalo ahora. Hágalo. Y chimis. Eso es. Los brazos los van a colocar empucados al lado de la cadera. Flexiones las dos rodillas. Y comienzas a mover la cadera. A vibrarla. Rotación de muñecas. Una vez más. Dos más. Último. Y en el puesto. Muy bien. Cuatro pasos básicos de danza árabe. Que nos sirven para danza árabe y danza tribal. Recuerde que mi nombre es Daleia Gacha. Instructor y entrenador físico personal. Ballarina profesional en danza árabe. Eso es todo por hoy. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.